Un aproximado de 10.000 a 12.000 llantas y media tonelada de basura de sólidos urbanos fueron consumidos por un incendio registrado en el relleno sanitario de Cortazar. Además de Protección Civil y Bomberos de Cortazar, se contó con el apoyo de personal de Celaya y Villagran, de las mismas áreas, además de que Celaya prestó algunas pipas para contar con el suficiente líquido que permitiera abatir el fuego, el cual comenzó desde la 1.30 de la tarde en la zona de llantas y debido a los vientos se propagó a la basura, afectando media hectárea que afortunadamente ya se encontraba limpia.